Susel, buenos días. Ariel Sallas, la saludo aquí por Radio News 89.5. ¿Cómo le va? Hola Ariel, buen día. Gracias por atendernos. Muy amable, Susel. No, por favor, por favor. Gracias a ustedes que nos dan la oportunidad también de compartir lo que estamos haciendo. ¿Qué dejó la visita de Alberto Fernández, del ministro Culfas, a la provincia ayer? Claro. Y aparte de dejar la viabilización real de más recursos para la empresa DAS, en definitiva, que va a permitir que tome más trabajadores en su planta, en El Dorado, la posibilidad y la oportunidad también de que otra empresa brasileña venga a radicarse en la provincia, que es la empresa Beira Río. Así que la verdad es que dejó encaminado un proceso para poder generar más mano de obra local y eso es muy importante para todos los misioneros. Eso en definitiva es lo concreto. Se lo notó el presidente muy emocionado con el tema de DAS, ¿no? Sí, la verdad que sí contó que él había conocido a los trabajadores que en su momento estaban por quedarse sin trabajo y todas estas cuestiones. Y bueno, yo creo que el presidente está muy involucrado con estas cuestiones así que tienen que ver con la inclusión de las personas, con las posibilidades de trabajo, con las posibilidades que brinda el esfuerzo cotidiano de poder autosustentarse, ¿no? Que es la línea que viene marcando el gobierno nacional, generar oportunidades para el trabajo y en definitiva oportunidades de la inclusión. Esa es la línea por ahí política, macro, filosófica que reina en el gobierno nacional. Y realmente creo que el presidente es un exponente claro de esa línea. Usted tiene un recorrido muy amplio en todo lo que tiene que ver con emprendimiento y desarrollo en la provincia de Misiones. Ahora es candidata a diputada provincial. ¿Qué le pide la gente? La gente pide herramientas para trabajar. ¿Herramientas para trabajar? O sea, es lo que me piden a mí porque, bueno, yo estoy trabajando hace mucho tiempo con esto, entonces ahora la oportunidad de la candidatura y que uno anda nuevamente recorriendo, porque en realidad no paramos, o sea, todo el tiempo. Dice, ¿cómo va la campaña? Y la verdad es que antes salíamos dos veces por semana, ahora salimos los cinco días, pero no es que ahora estamos saliendo. Este gobierno provincial, la verdad que si hay algo que tiene es que está cerca y que camina en la provincia, ¿no? Y la gente, los emprendedores, cuando se acercan, cuando se enteran de esta situación, ¿no? Dicen, bueno, y ahora vamos a poder sacar este proyecto, y ahora vamos a poder hacer esto, y señora, ¿cómo podemos hacer? Y la verdad que es lindo ver la gente que sigue teniendo ganas, que el misionero tiene ganas. Y es una de las cuestiones que justamente recién charlaba, ¿no? Que una cosa es el empleo, una cosa es la oportunidad que nos da el gobierno nacional o el esfuerzo del gobierno de la provincia, con esta empresa DAS, que nos da la posibilidad de generar empleo. Y está bueno, ¿no? Sí. Pero yo siempre digo que muchas veces por ahí nos olvidamos de la cantidad de emprendedores, de la gente que se levanta todas las mañanas, se remanga, como hice un videito estos días, y que le da para adelante todos los días, y que aunque no tiene muy claro, avanza porque sabe que de eso puede generar un recurso, puede llevar más recursos a la familia. La verdad que en la provincia de Misiones somos muy emprendedores, y es muy lindo poder encontrar respuestas en el gobierno nacional. Yo particularmente tengo que compartir que realmente estoy muy contenta de poder acompañar y gestionar desde el gobierno de la provincia de Misiones, porque el equipo es fantástico. Yo decía ayer, cuando estaba por hacer una publicación respecto a esto, y yo decía, lo que me sale es gestión, o sea, gestionando, porque yo le veía a Matías, el ministro del agro, era el ministro de Hacienda, si no era el ministro de Industria, si no era el gobernador, si no era el Arcon, todo el mundo gestionando cosas que ya están planteadas, que ya están pedidas, que ya están presentadas. Lo único que nos está faltando es que el gobierno nacional nos termine de acompañarnos, ¿cierto? Entonces, vos ves gestión, vos ves gente que se está ocupando de las necesidades de los misioneros, y eso la verdad que es muy lindo, es muy lindo, la verdad, ver eso, ¿no? Ver, sentir, participar. Usted habla de la voluntad, del voluntarismo, de la predisposición del misionero, de la misionera a trabajar. ¿Cómo puede complementar la política? Porque llega un momento en que solo con el voluntarismo no alcanza. Claro, pero de hecho, si no está la voluntad, no importa lo que el gobierno o la política pueda poner, si no está la voluntad, porque primero es de adentro, primero es de cada uno, cada una de las personas que quieren hacer algo, y cuando quieren hacer algo, acercarse a los espacios de acompañamiento y de ayuda. Uno de los espacios, y el que yo sugiero cada vez que me toca, porque así lo aprendí, así lo hago, lo primero que tengo que hacer cuando tengo una idea, cuando tengo ganas de hacer algo, cuando se me cruza poder dedicarme a algo, es ponerle el número a mi idea. Lo primero que tenés que hacer es eso. Entonces, para eso, desde la agencia generamos un programa de acompañamiento dentro de un aula virtual que permite a la persona de Garupá o a la persona de San Antonio o de Andresito, simplemente entrando con su teléfono o con acceso a internet, a un aula virtual donde le ayuda a ponerle números a su idea de negocios. Eso es lo primero que hace el emprendedor. Y para eso hay gente ayudando y acompañando. Posteriormente viene la etapa de posibilidades de financiamiento. Para eso, en la provincia de Misiones tenemos el fondo de créditos, tenemos a la agencia que también está acompañando con algunos planes y programas nacionales y depende de qué actividad se trate, cada uno de los ministerios tiene acompañamientos específicos. O sea, para que suceda el emprendedurismo, lo primero que necesitamos es gente que tenga ganas de hacer. ¿No es cierto? Y la segunda etapa, ponerle el número, la tercera, acceder al financiamiento y la cuarta, acceder al mercado. Yo planteo desde el trabajo que venimos haciendo en la agencia, Ariel, que aparte de ponerle, cuando nosotros definimos los números del proyecto o de la propuesta, es donde nosotros evaluamos si tiene mercado o no. Y ese es el momento de decidir si avanzo o me pongo a hacer otra cosa, por lo menos momentáneamente. porque en definitiva lo que define el éxito de un proyecto es la oportunidad de mercado que tiene. ¿Se vende? ¿Es competitivo mi proyecto? ¿Dónde lo voy a vender? ¿Quién me lo va a comprar? ¿Cuánto me lo puede pagar? Son todas respuestas que se generan a partir de cuando uno hace una capacitación accesible, gratuita para todos los misioneros, que está disponible desde el gobierno de la provincia. Entonces, lo que decís es, no alcanza con el voluntarismo. Claro que no alcanza, pero hay todo un Estado presente acompañando en aquellas etapas que son necesarias para poder sacar a la calle la propuesta que estoy pensando que voy a hacer, ¿no? ¿Y por qué le cuesta tanto a los jóvenes acceder a su primer trabajo? Y, a ver, por ahí resulta un poco odioso lo que puedo decir, Ariel, y lo reconozco. Porque hay una realidad. El mundo, no es en la provincia de Misiones, no somos nosotros los misioneros, ni los correntinos, ni los argentinos, ni los paraguayos, ni los brasileros. El mundo, en el mundo hay cada vez menos empleo. Lo que sí hay es muchísimo trabajo. Hay oportunidades para la gente que se organiza individualmente o colectivamente y avanza sobre una propuesta de generación de su propio trabajo. Este tema que trae DAS, por ejemplo, en el planteo original que estábamos hablando, va a seguir un tiempo, va a seguir y está bueno que siga, pero la realidad que no es lo que el mundo está, a donde el mundo está yendo. El mundo está yendo a un mundo de autoempleo, de autoconocimiento. Y yo creo que la situación de los jóvenes no es una situación de la provincia de Misiones, es una situación general. Hay todo una, hay un, o sea, esto lo tenemos que analizar desde el punto de vista más de la psicología. Yo traté de comprender también porque me pasa que nosotros acompañamos a muchos emprendedores y tenemos todas las herramientas tecnológicas disponibles y los emprendedores que vienen, vienen de 30 para arriba. Entonces voy a decir, ¿qué pasa con esa franja de jóvenes que no están tomando? Y tiene que ver con el mundo de la psicología, con un mundo de descreimientos, con un mundo por ahí que no está, que no está, no sé si lo no está pudiendo resolver, porque no sé si es el mundo. Hay un cambio de paradigma muy grande en el mundo y los jóvenes están en esa, en esa, estamos en esa batidora. No sé sinceramente cuál es la solución. Nosotros, las soluciones que podemos proponer son las soluciones que nosotros tenemos desde lo que conocemos y que estamos innovando. La verdad es que no puedo responder, pero no es porque no estén los elementos disponibles como para que ellos puedan acceder. Pasa por una cuestión de adentro, desde el joven hacia la sociedad y a su rol en la sociedad. Yo no soy... Sí. Hola. Hola. Ahí se había cortado, Susel, se había cortado, perdón. Interesante lo que plantea, es decir, hay también una cuestión psicológica propia de la época, dice usted, Susel. Propia de la época, propia del mundo, no propia de los misioneros. Hay gente realmente, chicos muy capaces y no, o por ejemplo, toman un trabajo, hacen una propuesta y al poquito tiempo ya cambian. Pero esto es, yo tratando de leer un poco, esto es condición, digamos, no sé si condición o viene con el comportamiento ya sea de los milenian, de los centenian, que tiene que ver con todo un cambio que no es algo que podamos abordar ni simplificar en una palabra, porque el mundo no está teniendo esta respuesta, no somos nosotros, insisto. Entonces, yo lo que veo respecto a los jóvenes, que veo con muy buen agrado y que creo que por ahí le encontramos la vuelta, es con este tema de que el Estado está presente en las inversiones de tecnología y el Silicon Misiones y la escuela robótica. Me parece que por ahí está por lo menos las respuestas, es más fácil el camino para encontrar la respuesta para que estos jóvenes encuentren esa inserción. Y yo creo que, como siempre, la provincia de Misiones, marcando el norte y diciendo es por ahí, aunque no tenga la respuesta exactamente del cómo, pero es por ese lado. Yo la verdad que creo que es por ese lado. Así que contenta de estar en esta provincia y acompañar al gobierno de la provincia. Susa, le agradecemos mucho estos minutos. Que tenga una excelente jornada. Gracias por atendernos. Gracias, buena mañana para todos. Hasta luego. Hasta luego.